Tres, dos, uno No lo habías encontrado Ey, yo no ordeno mis ideas Ordeno mis pensamientos Siento que te gano en cualquier pelea Dice que es muy bueno rapeando Este te noquea Y si no crees, pues no creas Tampoco creo en Dios Y Dios tampoco cree en lo que soy yo, huevón Yo bajo solo, parado y sin polo Tomando camote al igual que un cholo Al igual que un cholo Dices que no crees en Dios Y cuando pasa un terremoto Estás haciendo una oración Esa nota es una mala decisión Mejor lee la Biblia Esa es una buena indicación ¿Qué importa? ¿Qué dice este? Que no rece a Dios Que le rece a Albert Einstein Que le va a responder la respuesta Con la trucia y equis No me importa No intercete la pregunta en este No lo hace Dios por su conciencia Pero no es bueno No tiene inteligencia Cualquiera puede nombrar a Dios En la competencia Pero no encuentra la manera De poder justificar tu existencia ¡Tiempo! Palmas, gente, para la primera Talla, dos, verso, dos, random Más a la izquierda Tenemos a KS Cris contra JP y Wiros Así que jurado Su veredicto Uno de las cuentas De tres, dos, uno Pasa Cris y AKS En la siguiente ronda Puede ser distinto ¡Adiós! ¡Adiós!